¿Qué tal? En este video les voy a mostrar como hacer un rollback de una instalación de Jenkins Como pueden ver, en mi caso estoy corriendo la versión 289.3 que es la versión LTS más actual en el momento pero, si ustedes tuvieran problemas de compatibilidad con algún plugin o si tuvieran algún bug no identificado en su instancia pueden hacer rollback a una versión anterior Lo primero es descargar la versión que quieren del repositorio oficial de Jenkins En mi caso voy a hacer rollback a la versión 277.4 Ya he descargado este WART Y bueno, como pueden ver el servicio está corriendo entonces hay que detenerlo Una vez detenido podemos empezar a hacer la copia de los archivos correctamente para que estén en su lugar con el nombre adecuado y los permisos Ya el servicio está caído Entonces aquí ya tengo las versiones La versión activa era la 289 Entonces ahora voy a borrarla Y voy a utilizar la versión 277 Ok Pueden ver, ya tiene los permisos correctos y el ownership también Entonces lo único que resta es iniciar el servicio Bien, vamos al browser Como pueden ver ya está cargando Y hay que esperar a que termine de cargar todos los componentes Ok, ya ha terminado Entro a la instancia Y podemos ver que nuestros jobs siguen ahí Pero ahora tengo la versión 277.4 Que es la LTS anterior Y así es como pueden hacer un rollback a una instancia que ha salido mal después de un upgrade Espero que les haya gustado este video Por favor suscríbanse al canal Saludos